Hola, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en cabeza de la Dirección de Gobierno Digital del Viceministerio de Transformación Digital, les damos la bienvenida a nuestra serie de videos temáticos que permitirán explicar las principales características de la política de gobierno digital. A través del desarrollo de unos conceptos y un pequeño reto, nos apropiaremos de algunos conocimientos. Les damos entonces la bienvenida. Hoy vamos a arrancar con Innovación Pública Digital. Es así como el objetivo de este video es, primero, contarles que Innovación Pública Digital es un eje transversal de la política de gobierno digital y qué implica esto. Segundo, contarles algunos elementos claves que tiene la Innovación Pública y, además, aplicar las tecnologías de la Información y Comunicaciones en función de la resolución de retos públicos. Sin más preámbulo, quisiera arrancar haciéndoles esta pregunta. ¿Qué entendemos por Innovación? Y creo que no es una palabra que nos sea ajena, ni en nuestra vida personal, ni en nuestra vida profesional, pero sí es importante arrancar por allí. Entendemos por Innovación, entonces, una idea o un comportamiento novedoso que cree valor centrado en las personas. Y esto último es bastante importante, centrado en las personas. Como pueden observar en esta gráfica que tenemos en este momento, por un lado tenemos la experiencia del ciudadano y, por otra, muy diferente tenemos las soluciones. Esto nos pasa en nuestro día a día del sector público. Generamos soluciones y respuestas a retos muy complejos desde la comodidad de nuestros escritorios. Y es importante realmente entender qué necesita el ciudadano para poder hacer las soluciones para ellos. Ahora, ya vimos que es innovación, ahora que es innovación pública. Innovación pública responde a retos públicos. Como podemos ver en pantalla, por un lado tenemos unos retos sociales, que son retos bastante complicados, complejos. Entonces, imagínense acá hablar de contaminación, de conectividad, de hambre, de pobreza, etcétera, etcétera. Cada quien en su entidad pública los resuelve en su día a día. Esto me lleva y me da paso a la segunda parte, retos del sector público. Son estos retos a los que nos enfrentamos en nuestras entidades públicas en el día a día y que es lo que termina siendo la razón de ser de por qué existimos. En paralelo, está el sector privado, que a su vez tiene otros retos, retos empresariales que tienen que dar respuesta. Cuando unimos estos tres frentes que vemos en pantalla, es donde se encuentra la innovación pública. Pero, ¿qué pasa si le ponemos a esta última otro apellido? Digital. La innovación pública digital está enmarcada en el decreto 767 de 2022. En ella encontramos la actualización de la política de gobierno digital. Y la diferencia con la innovación pública digital es que nos lleva a proponer soluciones novedosas y creativas que hagan uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero, además, que haga uso de metodologías de innovación. Aprovecho para invitarles a escanear el código QR que aparece en pantalla y consulten la metodología que crearé. La metodología que crearé es nuestra joya, la corona, en Centro de Innovación Pública Digital, pues es la metodología que nos permite hacer todos los acompañamientos a la solución de estos retos públicos que hablamos en este momento. Así que, por favor, utilícenla y ojalá sea de su agrado. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de soluciones novedosas y creativas? Son estos elementos, tecnologías y nuevas formas de hacer que buscamos introducir en un contexto específico para dar respuesta a un dolor colectivo. Lo que implica que sean novedosas y creativas es que nunca se hayan utilizado y que nunca se hayan hecho las cosas de esa manera en este contexto para dar respuesta a ese problema. Lo que quiere decir que una tecnología que ya se usó al otro lado del mundo para dar respuesta a un problema perfectamente puede ser una innovación en este contexto si estamos dando respuesta de forma novedosa, que nunca se había hecho antes, a un reto público. Asimismo, el enfoque experimental es la preparación de las entidades públicas para usar canales y metodologías diferentes a las tradicionales que permitan explorar, investigar, probar, validar e iterar con el fin de aumentar la probabilidad de éxito en la respuesta a estas problemáticas públicas. Algo que debemos tener en cuenta es que los proyectos con enfoque experimental deben estar incluidos en el plan de acción de la entidad y no pueden ser esfuerzos aislados y esporádicos. ¿De qué actividades estamos hablando cuando hablamos de enfoque experimental? En primer lugar, identificar beneficiarios de las soluciones novedosas y creativas, es decir, hacer este mapeo de las necesidades de los usuarios y cuáles son esos usuarios de nuestros retos como entidad. El segundo, formular pruebas de hipótesis, validar y ensayar mediante prototipos antes de generar soluciones finales. En tercer lugar, participar en actividades externas que nos permitan desarrollar espacios de co-creación, capacitaciones, redes de conocimiento, entre otros que le aporten a este enfoque experimental de nuestra entidad. En el cuarto lugar, desarrollar soluciones novedosas y creativas utilizando las TIC y metodologías de innovación y finalmente generar prototipos y productos mínimos viables. Pero así como hablamos de productos, también hablamos de otros ámbitos susceptibles de innovación pública digital. Cuando hablamos de productos, nos referimos a esos bienes y servicios que entregamos como entidad e incluso nuestra propuesta de valor. Pero también hablamos de procesos, es decir, los procesos que estructuramos para generar esos productos, por ejemplo, utilizando bases de datos abiertos. Cuando hablamos de innovación pública digital en la organización, nos referimos a la forma en la que nos organizamos como entidad y a la cultura de la innovación que tenemos dentro de la entidad. Aquí hablamos de los roles y competencias de las personas que hacen parte de toda la entidad y cómo son respondientes a la innovación pública digital. Y en cuarto lugar, tenemos la estrategia, que es ya desde un nivel más amplio, pensar en normativa, en políticas y en la visión completa de la entidad que nos permitan articular redes y generar una comunicación que facilite la innovación pública digital. Para hacer un resumen, hablamos de innovación pública digital cuando, en primer lugar, tenemos una colaboración entre diferentes actores, academia, sector privado, entidades públicas, sociedad civil. ¿Qué puede pasar en estas alianzas y trabajo con otros actores? Identificar retos públicos de forma conjunta, generar metas y proyectos compartidos, producir y compartir datos e información, gestionar recursos y apoyo técnico y participar en redes de conocimiento. Todas estas actividades, siempre teniendo en cuenta que tenemos a las personas en el centro. También le agregamos el segundo elemento, que son soluciones novedosas y creativas que hagan uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones y las tecnologías emergentes. Y finalmente, estamos hablando de el uso de metodologías de innovación, que en el caso del centro de innovación pública digital, es la metodología co-crear. Cuando sumamos estos tres principales elementos, lo que esperamos como producto de la innovación pública digital es generar valor público. Y como pudimos ver, las tecnologías emergentes son uno de los elementos importantes de la innovación pública digital. Así que para entender mejor este concepto, quisimos traer unos ejemplos a que nos referimos. Como pueden observar, son bastantes las tecnologías emergentes que podemos utilizar. Entre ellas y entre las más comunes están inteligencia artificial, robótica, blockchain, ciberseguridad, analítica e internet de las cosas. Y como estos son conceptos mucho más amplios, les invitamos a consultar la Guía de Tecnologías Emergentes que se trabajó en el Ministerio de Tecnologías de la Información. Otro factor importante que incluye el Decreto 767 de 2022 es la compra pública para la innovación. Esta promueve la implementación de mecanismos de compra pública que faciliten al Estado la adquisición de bienes o servicios de base tecnológica. Aquí lo importante es que estos bienes o servicios den respuesta a desafíos públicos respecto de los cuales no se tiene una solución ya desarrollada o las que hay requieren ajustes o mejoras. El decreto también nos indica que es importante promover la adopción de tecnologías basadas en software libre o código abierto sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. Adicionalmente, el Decreto 442 de 2022 nos dice que es importante realizar un diálogo técnico. Es así como se pueden implementar mecanismos para evitar el intercambio de información comercial sensible entre los interesados. Además del resultado de este diálogo técnico, salen los insumos para realizar los estudios previos y así ajustar el análisis del sector económico. Y ahora que ya sabemos un poco más de innovación pública digital, queremos continuar con nuestra metodología de aprender haciendo. Y por lo tanto, llegó la hora del reto. Para poner en práctica todo lo que hemos aprendido sobre innovación pública digital, te invitamos a que identifiques una innovación pública digital que se haya realizado en tu entidad. Para ello, vamos a empezar con identificar una iniciativa que tú consideres que es innovadora y que haga uso de las TICs. A continuación, vamos a hacer un paso a paso de criterios que debes tener en cuenta para saber si es innovación pública digital o es simplemente uso de las TICs. Recuerda, identifica una iniciativa que creas que es innovadora que se haya realizado en tu entidad y que haga uso de las TICs. El segundo paso es que nos preguntemos ¿cuál es el reto que resuelve esta iniciativa que identifique en el punto uno? Escríbelo con tus palabras y déjalo lo más detallado posible. Recuerda que es muy importante el enfoque centrado en el usuario cuando hablamos de innovación pública digital. Ahora, te invito a que identifiques ¿cuál fue el enfoque centrado en el usuario que tuvo esta iniciativa? ¿lo tuvo? ¿no lo tuvo? ¿y cómo se implementó este enfoque? Escribe detalladamente en tu hoja cómo se implementó el enfoque centrado en el usuario en la iniciativa. El cuarto paso es que, te preguntes, ¿se aplicaron metodologías innovadoras? Ya te contamos en esta presentación que la del Centro de Innovación se llama CoCREAREN, ¿pero conoces alguna otra? ¿Hubo además iteración o generación de pilotos antes de su implementación? ¿Cuántas iteraciones? ¿Lo sabes? Enúmeralas. Como quinto paso, recuerda que estamos hablando de una iniciativa que hace uso de las TICs. ¿Qué tecnología se utilizó? ¿Qué tecnologías se utilizaron? ¿Fueron tecnologías emergentes? Escribe qué tecnologías se usaron para dar respuesta al reto público. Y el último paso es que hablemos de barreras. Existen y hay que interiorizarlas. Por eso te preguntamos, ¿qué barreras para la innovación identificaste en tu entidad, en particular en esta iniciativa? ¿Cómo enfrentar estas barreras? Escribe tus ideas. Y con esto terminamos nuestro video de hoy. Esperamos les haya gustado. En pantalla encuentran el link en la página de internet de Centro de Innovación Pública Digital para que encuentren más información. Además, ven nuestros correos electrónicos. Así que, contáctenos. ¡Feliz día!